Ya soy constructor, así que no fue gran cosa para mí, pero es bastante simple y creo que la mayoría de la gente podría hacerlo. Todos los toldos están cerrados todo el tiempo. Son automáticos. Esto puede soportar vientos de 50 nudos. Especialmente para mí, que no tengo experiencia en mecánica, solo disfruto aprendiendo. Sabes, creo que tener una camioneta Sprinter es una fórmula matemática. Hola, soy Ray. Ven a hacer un recorrido. Bienvenido a la cocina Wookie. Los gabinetes están construidos. Compre camionetas en a nuestro pedido personalizado en las que trabajamos juntos. Hice un ajuste en seco completo y luego saqué todo y de esa manera supe dónde quería poner mi poder. Sabes, por ejemplo, saber que quería tener complementos aquí, que son solo USB si quieres tener tres de ellos. Uno, dos, tres. Sé que soy cocinero, así que quiero una estufa de gas. Esto es bastante bueno. Terminé comprando un tanque de propano pequeño de Westfalia para el que están hechos. El Volkswagen Westfalia encaja perfectamente donde está el neumático. Tenemos un fregadero profundo de agua filtrada de 25 centímetros de profundidad. Tenemos el llamado sistema Grizzly y su luz ultravioleta para que puedas recoger el agua donde quieras y beberla. Tenemos un tanque de agua de 113 litros. Isoterma. Estos son los refrigeradores marinos y los gabinetes congeladores. Estos son como gabinetes de despensa porque aquí tenemos todos nuestros pequeños bienes en este gabinete. Como tengo mis elementos electrónicos, tenemos un interruptor de agua. Un calentador para nuestras aguas grises que es un tanque de 34 litros de ágil todoterreno. Y luego tengo una válvula actuadora para mis aguas negras, así que puedo descargarlas en cualquier lugar así. Aquí es donde el Starlink está configurado y arrancamos para que podamos comunicarnos y transmitir una película si queremos. Tenemos una pantalla plana aquí atrás. También tenemos un reproductor de DVD aquí por si acaso dos ventiladores de aire máximo. Creo que ese es el camino a seguir si tienes uno entrando, uno empujando y hemos estacionado aquí durante tres días. Hace alrededor de 27 grados y coloca las cortinas de las ventanas en el lado soleado y con las dos camionetas se mantiene agradable y fresco aquí para los perros y los bebés wookies. Esta es la sala de estar y sabes que creo que tener una furgoneta Sprinter es una fórmula matemática. Le pregunto a la gente cuando estoy en espectáculos y digo, bueno, ¿cuánto tiempo pasas en la ducha? 5 minutos. Bueno, ¿cómo es que estás cediendo el 50% del espacio de tu furgoneta para tu baño? Por eso es que diseñamos esto con cuando lo diseñé en furgonetas, quería tener un amplio espacio abierto donde los amigos pudieran pasar el rato, tanto en las sillas delanteras como en las sillas giratorias del piloto y del copiloto. Puedes tener dos personas aquí, dos personas aquí. Simplemente lo hace súper cómodo. Estas bolsas de herramientas que tenemos en la parte posterior de los asientos son probablemente una de las cosas más comunes sobre las que la gente me pregunta y las compré en Amazon y luego, cuando estamos dentro de estas ventanas, los controles deslizantes al principio los instalé diría que a mediados del 2020, cuando todo el infierno se estaba desatando. Nadie realmente los había tenido todavía. Recién estaban saliendo. Me preguntaba por qué no todos los tenían. Ahora sé que todos los quieren en esta ventana derecha porque da mucho aire y es que los pequeños toldos se abren y no te dan mucho flujo. Esto de aquí es un asiento y una hielera Dometic. Sí, así que esto de aquí es nuestra configuración. El lugar perfecto para nuestros perros que quieren estar a nuestro nivel pasando el rato con nosotros. Los dos han estado aquí arriba o quieren turnarse y uno duerme en el fondo y él arriba. Funcionó bastante bien. Tenemos el Garmin Overlander, algo esencial para la conducción todoterreno. Este almacenamiento superior es fundamental en estas furgonetas. Tienes este espacio extra. Este es un lugar perfecto para poner toda su cubierta de ventana. Aparecen aquí. Tengo mi estéreo portátil aquí para escuchar música y en esta industria a todos les gustan los parches. Entonces intercambiamos parches o pegatinas. Este es un sistema ecológico en el que puede hacer clic en rollos hacia abajo como magnético para entrar y salir. Y este es un inodoro de descarga seca y es un buen sistema. De hecho, puedes desatornillarlo y ponerlo afuera. Si quieres tener una carpa pequeña y no tenerla aquí. Los primeros gabinetes en todas partes como nuestros artículos de baño. Sabes que es algo esencial. Estas toallas de secado rápido son necesarias. Se secan súper rápido. Sí, se secan súper rápido. Este es como nuestras bolsas Ziploc, toallitas húmedas y todo ese tipo de cosas. En los de atrás tenemos tres para ropa. Mi esposa recibe dos, yo obtengo uno. Perdón por interrumpir ese hermoso recorrido allí, pero las temperaturas se están poniendo muy calientes y si eres como yo y tienes migrañas inducidas por el calor, encontramos una solución. Señor Cool. Somos Ave y Mel con Tiny Home Tours y en este momento estamos trabajando en un área donde las temperaturas alcanzan los 32 grados. Nos quedamos en este autobús de 12 metros con el mini split sin ductos de 24K, mister. Cool. Ahora, cuando tengo una migraña, casi me deja inconsciente y no puedo hacer ningún trabajo o realmente hacer nada. Tengo mi escritorio instalado aquí y el señor Cool 24K está en la parte de atrás y es capaz de mantenerlo lo suficientemente fresco hasta aquí para poder hacer algo de trabajo. Con múltiples funciones diferentes, incluida la calefacción. Nuestro favorito para la vida fuera de la red de K es el modo ecológico debido al menor consumo de energía. Con este control remoto, puede configurar la temperatura y la velocidad para agregar a su nivel de comodidad. La prueba de mini split sin ductos mister. Cool 24K nos mantiene frescos por la noche y cómodos durante el día. Y me ha mantenido libre de migrañas. Sí, entonces, lo que me inspiró a mí y a la vida en la camioneta es que creo que se remonta a cuando yo era un niño y mi madre era una niña de las flores y tenía algunos amigos que tenían un gran camión de leche que tenía camas en la parte de atrás y pensé, oh mi Dios, que es tan genial viajar y dormir en la parte trasera de un automóvil y una camioneta y vive esa vida. Entonces, cuando comencé a ver algunas de las camionetas, pensé, oh wow, esto es genial. Así que fui muy estratégico. Le mostraría a mi esposa Nancy YouTube de diferentes camionetas y lo diría de esta manera genial, ¿no sería divertido? Y de inmediato dijo que sí, Dios, eso deberíamos hacerlo. Es divertido. Vamos a hacerlo. Pero nuestra verdadera inspiración vino de ahí. Yo pude jubilarme, afortunadamente, hace un año y medio y Ray pudo jubilarse parcialmente. Y entonces queríamos esa sensación de libertad y poder explorar los estados y otros lugares. Pero estamos seguros de que nos encantan los Estados Unidos en este momento y todos los parques nacionales y visitamos a familiares y amigos a los que, ya sabes, no teníamos tanta capacidad para ir en coche, ya sabes, dado que vivimos en Maui durante 21 años. Así que ha sido maravilloso reconectar con todos. Y nunca te abusas de tu bienvenida cuando te detienes con tu propia cama, es genial. Sabes, la gente dice que tengo una habitación para. No, no, tenemos nuestra cama aquí. No entienden que es como si esto fuera libertad. De acuerdo, este es el dormitorio y la cama está hecha para descansar. No puedo decir lo suficiente sobre es una cama de calidad. Queda perfecto. Como puede ver, tenemos estos destellos emergentes o los hacemos para que pueda dormir de lado allí por espacio de estilo. Bueno, la cama Rome encaja en el nat y la pared de la camioneta y tiene inserciones que se abren aquí en la llamarada, por lo que hace que sea mucho más fácil hacer tu cama. Tienen cinco capas de espuma. El colchón. Eso es firme y es perfecto. Este es nuestro probador de monóxido de carbono y soporte estelar para Starlink. Esta empresa hace un montaje plano para su techo, por lo que tenemos nuestro Starlink encendido todo el tiempo, sin importar dónde estemos. Así que este es nuestro toldo y probablemente sea lo primero que la gente me pregunta al respecto. La gente se detiene cada vez que lo usamos y pregunta cómo es, cómo está hecho por la sombra segura. Son de Florida. Salen de la industria marina. Es telescópico. Presionas el interruptor y sale. Mueve el interruptor y vuelve. Se ata muy fuerte. Ni siquiera sabes lo que hay ahí arriba cuando te envuelves. Fue un estante personalizado por Roma Build que estaba comercializando y agregaba estos toldos a su estante. Y después de pedir el mío unos meses después, ya no lo veo en línea, así que no estoy seguro de lo que está pasando, pero me encanta. Lo alucinante de esto es como si estuvieras en cualquier tipo de viento ligero, todos sus toldos se cierran todo el tiempo. Son automáticos. Esto puede soportar vientos de 93 kilómetros supuestamente. Ahora no lo he probado en la autopista, pero creo que funcionará. Entonces, al construir la camioneta, viajaba de ida y vuelta desde nuestra casa en Maui en nuestra cabaña a Idaho. Entonces, el proceso tomó alrededor de tres años, lo que en realidad fue bueno porque luego pudimos financiarlo, ya sabes, de manera consistente, alrededor de seis a ocho meses de trabajo real. Sí, póngalo en ese lapso de tres años. Sí, y por razones de seguro, teníamos que tabular a qué ascendía todo y ese era mi trabajo. Y la primera vez que descubrió cuánto costaba. Todavía estamos casados después de eso porque construyó una camioneta hermosa. Aprecio toda su gran mano de obra y conocimiento, pero llegó a, probablemente estemos en 220 mil en total y eso incluye la compra de la camioneta. No incluye, por supuesto, sus horas de trabajo. Entonces, si tuviera que contratar a alguien para construir una camioneta como esta, saldría considerablemente más. También una buena comparación, ya que si miras a un Rebel, creo que los modelos base salen 185 mil. O algo. Así que esto es mucho más que una Rebel y eso es porque puse mi propio trabajo en ello. Y para ser honesto con usted, el paquete de gabinete Zenban vino con instrucciones. Ya soy constructor, así que no fue un gran problema para mí, pero es bastante simple y creo que la mayoría de la gente podría hacerlo. Bien, este es nuestro garaje y ha sido importante. Probablemente el espacio más importante que tienes porque tienes todas las cosas que necesitas cuando llegas a algún lugar. Ponte cómodo porque de eso se trata. Esta unidad es de minúsculo vatio. Es que llamé a la planta de energía. Tengo 430 amperios de baterías de litio y tenemos en el techo 400 watts de energía solar. Están hechos por AMP Solar. Es una serie de meridianos. Creo que se llaman los verdaderos planos y sigilosos y ocupan la menor cantidad de espacio. Los corro en una dirección por todo el costado. De esa manera, tengo una avenida para caminar por el pasillo y el soporte Starlink está en el frente. Lo bueno del pequeño sistema de vatios es que funciona con 12 y 24 voltios. El sistema de alimentación de 24 voltios de mi unidad de K, que se llama crucero y comodidad, está diseñado para camiones grandes que tienen, es muy parecido a este grande, y el enfriamiento y la condensación ocurren debajo de la camioneta donde habría estado la rueda. Y que son bastante fuertes, esa cosa realmente se vuelve loca. Eso funciona con 24 voltios y mis dos refrigeradores, que son el refrigerador isotérmico y el refrigerador con congelador dual Dometic. Y luego esto se divide en mis diferentes baterías. Todo está integrado cuando compras esta cosa. Lo sorprendente de esto es que todos los cables vienen perfectamente etiquetados, ya pelados y engarzados. Así que lo que tengo que hacer es poner el cable y engarzarlo. Así que usamos estas tinas de Home Depot como una de estas son herramientas de primeros auxilios. Guardamos algunos equipos de campamento. Esto es lo más importante en una furgoneta. Limpiar tu furgoneta realmente rápido con las cargas de batería de UAL. Este lado es nuestro departamento de agua. Tenemos en el frente aquí tengo un fuego H3R y estoy seguro de que esto es algo en lo que necesita gastar su dinero. Estas cosas no son baratas, pero van a encender el fuego con seguridad y no van a dejar un mensaje con un agente claro y luego, si obtienes una liberación rápida, tiras de eso. Sabes, siempre me pregunto por qué la gente no quiere gastar 300 dólares o ahorrar un vehículo de 300 mil dólares y esa es la compañía para hacerlo. Este es el departamento de agua. Llenamos el agua aquí. Es un tanque de 113 litros de un calentador de agua eléctrico Bosch que está configurado, lo cual es un concepto genial que configuramos con temporizadores. Así que puedes ponértelo durante 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos o 30 minutos. Entonces, si nos vamos a dar dos duchas y nos ponemos durante 30 minutos, obtendremos 15 litros de agua y eso se podrá diluir con agua fría en cada una de las duchas. Bueno, lo que es muy importante acerca de su almacenamiento en la furgoneta Sprinter es que necesita todo el espacio que pueda obtener y es mejor que se asegure de tener una base para que todo sea mucho más fácil. Aquí es donde mantenemos nuestra energía de la costa, nuestra agua dulce se llena. Tengo algunos aparejos de pesca aquí y tengo todo mi equipo de aire. Entonces, si todos vamos fuera de la carretera, puedo reducir fácilmente sin tener que buscar cosas. Estos son nuestros niveladores. En realidad, pueden hacerlos un poco más largos como cortarlos porque no necesito ese pequeño espacio y peso extra. Tenemos este pliegue de bambú para la arena y tomar una ducha y esta es una parrilla de chef de campamento. Tengo una bonita mesa plegable de acero inoxidable. Los toboganes en el portabicicletas trasero se elevan en la parte superior, un lugar fácil para poner leña cuando no hay bicicletas y eso es tan simple como eso. Tenemos una pala para nieve en este lado y una pala para arena en ese lado. He tenido muchas carreras en mi vida y ahora me estoy metiendo en esta consultoría de constructores de furgonetas Wookie. Así que eso es lo que estoy haciendo la mayor parte del tiempo. Me encanta hacerlo, así que lo hago gratis, pero ya sabes, para alguien que realmente quiere construir algo, se necesita mucha investigación y si puedes guiarte en la dirección correcta, ¿qué es un buen producto? ¿Cuál es la basura? Y hay muchas cosas que vienen importadas que no son de calidad y dependen de lo que quieras. Creo que cómo inspiraríamos a alguien a tener esta vida es realmente divertido, pero hay que dar pasos de bebé, solo pequeños pasos a la vez y deciden si quieren obtener una camioneta Sprinter, un Mercedes, Dodge o Ford. Creo que Ford hace y decide lo que quieres en él. Si no eres un constructor o tal vez deberías ir más por un Storyteller Route o un Rebel Winnebago, creo que sabes si hay algunos sitios web donde puedes encontrar camionetas usadas. Aparecen en el mercado ahora y puedes entrar y, para ser honesto, realmente parecen mantener su valor. Y otras formas en que tratamos de inspirar a otros es simplemente mostrándoles el estilo de vida que tenemos y demostrando que es posible. Pero también nos encantan los viajes en grupos reducidos. Hemos estado haciendo viajes de velocista por tierra y no esperábamos tener nuevos amigos, relaciones divertidas y nuevas aventuras, especialmente, ya sabes, un poco más tarde en la vida y eso ha sido maravilloso, pero especialmente para mí, que no tengo experiencia en mecánica, simplemente disfruté aprendiendo. Entonces, con solo mantener mis oídos abiertos, hacer preguntas, a veces hay problemas mecánicos y ves cómo se resuelven. Así que ha sido muy divertido y estamos viendo a muchas mujeres con sus propias camionetas y, ya sabes, pueden mantener la conversación con los hombres en términos de la mecánica y todos los componentes. Sí, así que estoy inspirado por ellos. Gracias por ver. Nos lo pasamos bien y nos encanta poder compartir nuestra experiencia. Eres el espectador y si quieres contactarme puedes encontrarme a través de Instagram WooKeevens. Estaré encantado de responder a cualquier pregunta. Gracias por ver. WooKeeven Builders te dará algunos consejos. Gracias por ver. WooKeeven Builders Te dará un buen viejo. Amigos aefores te dará un vuelo 所以 que te dará un buen zullo a partir de ahora. HO y A d C Gracias por ver el video